¡Suscríbete al canal! Ahora lo has hecho bien. Pero ahora tienes ante ti la prueba verdadera. Me preguntaba cuándo aparecerías. Estoy aquí para asegurarme de que tú haces tu trabajo, pequeño humano. No para hacerlo por ti. Llegaré a Pozo del Sol por mi cuenta, señor del terror. Ten cuidado. Es una fuente de energía mística de la que los elfos obtienen sus poderes inmortales. No la cederán con facilidad. ¿Crees que sospecha que me has estado ayudando, Nigromante? Estoy seguro de que sospecha algo. Es su naturaleza pensar en lo peor. Ahora, ármate de valor. Se acerca la hora de mi renacimiento. A mí no me mangonea nadie. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Os habíais olvidado de nosotros, pobrecillos? ¡Basanafa, Lordala! Es persistente. Me recuerda a ti, caballero de la muerte. Cierra el pico, maldito fantasma. Mi destino está sellado. Sí, señor. Obedezco con gusto. Así se hará. Mi destino está sellado. Sí, señor. Así se hará. Obedezco con gusto. Pisad con cuidado. Así está mejor. Lord Arthas, la mujer elfa probablemente intentará pedir refuerzos. Pues estad atentos a sus mensajeros. Que no pase ninguno. La invocación se ha completado. 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 ¿Qué orden hay, señor? La invocación se ha completado. Lord Arthas, si sabes que se ha enviado un mensajero a Silvermoon, los elfos mandarán más fuerzas contra nosotros. A mí no me mongonea nadie. Frostmour está hambrienta. Las gárgolas que trajimos de Lord Arthas podrían sernos útiles. Esas bestias pueden localizar a sus mensajeros en la carretera principal. Actualización finalizada. Actualización finalizada. Actualización finalizada. Obedezco con gusto. Sí, señor. Investigación finalizada. Obedezco con gusto. Habla, estúpido. ¿Dónde se derrabará mi sangre? Mi vida por Nerthul. Así se hará. No puedo. Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. Mi destino está sellado. La invocación se ha completado. ¿Qué pasa ahora? Por fin. A mí no me mongonea nadie. Pisa con cuidado. Por fin. Así está mejor. La invocación se ha completado. Por fin. La invocación se ha completado. Están atacando. ¡Pasa ahora! Frozno está hambrienta. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Ford está hambrienta. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Investigación finalizada. La invocación se ha completado La invocación se ha completado Por fin La invocación se ha completado Está hambriento La invocación se ha completado Por fin Frostman está hambrienta Por fin Actualización finalizada Tienes que enmendar Pues ahora ¿Dónde se derrabará mi sangre? Están atacando a nuestras fuerzas Y salve con cuidado Finalizada ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Por fin Frostman está hambrienta No им A mí no me mongonean. Nadie. Me inclino ante tu voluntad. Así será. Mi destino está sellado. Pisa con cuidado. Habla estúpido. Los infieles a la vida. ¿Qué ordenáis, señor? Obedezco con gusto. Sí, señor. Obedezco con gusto. Así se hará. Obedezco con gusto. Mi destino está sellado. Así se hará. Mi destino está sellado. Están ganando nuestras fuerzas. Sí, señor. ¿Qué pasa ahora? Los infieles han abierto una brecha y no estás ante mí. La invocación se ha completado. Pisa con cuidado. La invocación se ha completado. 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 Están atacando a nuestras fuerzas. Pisa con cuidado. ¿Qué ordenáis? La invocación se ha completado Mi destino está sellado La invocación se ha completado La invocación se ha completado Actualización finalizada La invocación se ha completado Obedez con gusto Así se hará ¿Qué pasa ahora? Están atacando a nuestras fuerzas A mí no me mongolea nadie Actualización finalizada La invocación se ha completado 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 Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando a nuestras fuerzas A mí no me mongolea nadie Están atacando a nuestras fuerzas Están atacando a nuestras fuerzas ¿Qué pasa ahora? Por fin Frostmourg está apriento A mí no me mongolea nadie Están atacando a nuestras fuerzas Actualización finalizada Están atacando a nuestras fuerzas A mí no me mongolea nadie Habla estúpido Están atacando a nuestras fuerzas A mí no me mongolea nadie Ciudadanos de Silvermon Os he dado muchas oportunidades De rendiros Pero las habéis rechazado tercamente Sabed que hoy presenciaréis El fin de toda vuestra raza Y de vuestra antigua herencia La muerte en persona Ha venido a reclamar La casa alta de los elfos Levántate Keltuza Y sirve al rey Lich Una vez más He renacido tal Como me fue prometido El rey Lich Me ha concedido La vida eterna Yo he cumplido Mi parte del trato Lich Ahora estás listo Para hablarme De los señores del terror Por supuesto Pero no aquí Tienen ojos y oídos Por todas partes Hablaremos en un lugar seguro De los señores 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 CC por Antarctica Films Argentina